¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lolita, estás en mi jardincito, jardincito de todos ustedes, bienvenidos. Pásale, vengan, vengan. Ay, eres la primera vez que me ves. Si gustas, te invito a que te suscribas. Y luego, din, don, dan, din, don, dan, tócale a la poderosa para que no te pierdas ningún capítulo de esta serie de tu jardincito. Bueno, muchas gracias, muchísimas, por nomás con un pun me dejas tu like. Y mil gracias también por compartirme con todo el que tú conoces y en tus redes sociales. Y hoy comparte más, 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 más que nunca, que te voy a invitar a ir a un lugar bien bonito, bien lindo. Traigo un antojo, amigos, pero antojo. Y voy a ir antes de que se me salga la lombriz. Voy a ir, me voy a dar un chiqueo, me voy a consentir. Invito a que ustedes también lo hagan, mis reinas hermosas. Por este Día de las Madres, acá en México lo festejamos el 10 de mayo. Y les mando un abrazo bien apretadito a todititas. A todititas, muchas felicidades. En el país donde tú me veas, el día que lo festeje, igual, que mira, todos los días, es Día de la Madre. ¿Por qué hay que ser felices hoy? Que mañana no sabemos si vamos a amanecer. Y les digo, tengo este antojo. Bueno, pues entonces, vamos, vamos, vamos para allá, a ver qué encontramos. Y amigos de mi alma, el lugar donde les dije que venía es aquí. Si vienes a la capital mundial de las fresas, no puedes dejar de pasar a la Cristalita. Es un lugar maravilloso donde vas a encontrar muchísimas artesanías. Y el antojo que tenía, pues son fresas. Fresas, tenemos una gran variedad. Aquí, mira, a un costado tenemos muchísimas mermeladas de la misma. Riquísima, hermosa, licor de fresa. Tenemos amigos de mi alma para nuestro cafecito y nuestro té. Ay, miren, nomás lo que me encontré, miel, 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 esta sí, esta es miel, miel auténtica. Y pues vamos a hacer un recorrido así este, bien bonito, pequeñito, para ver qué y qué nos encontramos. Amigos, no puede faltar en este lugar nuestra típica cajeta, también cajeta de Celaya, de acá también de Guanajuato para el mundo. Las hay en todas, la hay en vinada, la hay en sabores, este, eso es rompope, exactamente, rompope. También de frutas, de frutas y pues de licor, de sabor vainilla y pues una gran variedad. La cajeta típica, miren, desde niña yo conocía estas, aquí tenemos las, este, así, en las cajitas, es la típica, típica. Son cajitas de madera, bien rica y bien bonita. Y por ahí, acá hay otra chiquita, no alcanzo a ver tú, los precios, amigos, de mi alma. ¿Está al revés? Ni siquiera veo. 38. 38 pesos que vienen siendo, ¿qué tú? Como un dólar, 50 y poquitos centavos más, algo así. Algo así. Mira, bien rico y bien bonito. Así es de que, mira, para pasar y llevar nuestras cajetitas, aquí sabe bien rica, bien sabrosa, en estas de madera. Y también vamos a ver qué más encontramos. Les digo, amigos, artesanías de todo el país aquí de la República Mexicana, las encontramos aquí. Tanto del estado, de mi bello estado también de Michoacán, como del hermosísimo Guerrero, de Guadalajara. Hay juguetes para niños en madera, hay servilleteros, hay para portar las llaves. Hermosísimo, hermosísimo. Hay alajeros, bien bonitos de madera, mira, tallados del estado de Michoacán. Y pues muchos, muchos precios varían, ¿eh? Servilleteros de frutas. Mira, como este de aquí para un recuerdito de la cristalita, servilletero en madera. Varían, varían según, ¿verdad?, cada precio. No me voy a detener mucho en los precios, amigos, porque, pues, si no imagínense cuándo salga. Ay, discúlpenme. Ah, un detalle, mientras demos la artesanía, las mermeladas de, como de un kilo, de un kilo, están a 20, 60 pesos, 3 dólares, 60 pesos, más o menos. Son muy precios, muy buenos, muy accesibles. Y claro, pues, es de fruta natural, ¿verdad? Entonces, ahí aprovecho. Mira, qué lindos morteros, ve. Ay, qué belleza. Mira, qué lindo. Para moler nuestras hierbas de olor, las especies. Ay, mira, mira para... Café, azúcar, saleros, los morteritos, acá hay de otro tamaño, mira, más grandecito. Ay, qué lindo mortero de madera. Esto es bambú, si no me equivoco. Mira, bien bonitos, bien lindos. Y esto, pues, es para... Ya con su cucharita, mira, para poner, ¿qué será? Hasta la sal. Me gusta para azúcar o sal, mira. Con su cucharita ya nada más se voltea. Ay, muy mono, bien bonito, mira. Y aquí, amigos, pues, porque, mira, de estas son artesanías. Es, es guitarra, hay un lugar en Michoacán, Paracho, donde hacen la guitarra, este, y pues, mira, ahí está. Bien lindo, bien bonito, los baúles, mira. Y, este, pues, una gran variedad, ¿cómo se llama este? Valeros, ¿verdad? Juguetes. No, no son pirinoles. Ah, caray, a ver tú. Ah, pues, sí. Y pensé que era un valero, por allá de haber también valeros. Acá están, bueno, aquí están los troncos. Troncos, ajá. Acá están los valeros. Ah, y mira, un pinocho, por mentiroso. Mira, qué bonito. Ahí está bien bonito. Ah, sí, aquí están los, los valeros, mira. Bien bonito para jugar, amigos. Mire, qué chulada y qué belleza. Vine a las fresas, pero, pues, las artesanías, imagínense. Hay máquinas, máquinas para hacer tortillas, amigos de mi vida. Deja ver todo eso, aquí tiene el precio. Una es el... ¿Qué? Doscientos. Doscientos pesos, que viene siendo como... ¿Diez dólares? ¿Diez dólares? ¿Será? Más o menos, amigo. A ver si le atinamos. ¿Diez dólares? Y si no, pues, hacen la cuenta ustedes. Y las tablas, mira, para picar este... No, para poner cosas calientes en la mesa. Esta, cincuenta pesos, vienen siendo como dos dólares, cincuenta. Sí. Más o menos. Y acá está otra, mira, esta de mango. Esta sesenta, sesenta pesos, vienen siendo tres dólares. Así es de que, mira, qué belleza y qué chulada. Y a lo que viene, amigos, a las fresas, fresas cristalizadas. Que las hay en todos sus sabores. Chocolate blanco, chocolate negro, también con chilito. Pues, es una gran variedad de riquísimas y sabrosísimas fresas. Y por esto, es por lo que vine, amigos, de mi vida. Por las fresas, mira, aquí están las de chilito. Me encantan. Y, pues, aquí mismo las elaboran. Aquí mismo las hacen. Y de aquí, de la capital mundial de la fresa para el mundo, pues, las fresas. Fresas en todos los sabores. Y a esto, amigos, es a lo que vine. Mira, aquí están de chocolate normal. Ahí se ve, acá están combinadas. Chocolate blanco. Y, pues, por esto, amigos, es por lo que vine. Pero también hay una gran variedad de otros dulces. Mira, aquí abajito tenemos cocadas. Y más cocadas. Obleas. Y, este, pipitorias. Este dulce es un dulce muy riquísimo, artesanal. Las pipitorias de pepita de calabaza, de amaranto y cacahuate. Alfajores. A rollitos de dulces, también de cocada. Y, este, en diferentes sabores. Estos rollos de coco pencante. De coco. Estos de coco. Son riquísimos, ¿cierto? Muy bien. Y, este, y, pues, así, amigos, una gran, gran variedad. Mira, si vienes a Irapuato, no puedes dejar de pasar aquí. Oh, mira, mira, las glorias del norte. Las glorias, mira, aquí también las tenemos. Pues, es una gran, este, variedad de dulces típicos de regionales. Regionales. Chocolate. Regionales. El Moctezuma Regionales de nuestra República Mexicana. Miren estos arreglos, qué bonitos. Vean, ya este, sus canastitas. Y, ya lleva, mira, su mermelada, sus dulces. Y, una cajita de, de, fresa. Mira, qué hermosos y lindos regalos. Mira, este, este, un tamarindo. O, esto ha de ser, este, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Tamarindo. Y, mira, mira este arreglo, qué bonito y qué lindo. Miren, amigos, para cuando vengan y pasen por aquí, pues, ya se la llevan. Ay, que nos dijeron que también hay pedidos a la República Mexicana. Nada más al interior de la República Mexicana. Pueden enviar al exterior, no. Pero, si tú vives aquí y le quieres mandar a un familiar que vive en otro lado, pues, ya se lo puedes mandar. Allá, mira, amigos, o me deja uno pagado. Ya dicen que me se lo manden al jardincito. Vienen, lo pagan y aquí que me lo lleven. Hermosa carreta, mira. Y, ya este, pues, qué lindos y hermosos arreglos. También tenemos un apartado, amigos, de Mielma, de vidrio soplado. Este vidrio soplado lo hacen en Guadalajara, Jalisco. Vean nada más, qué belleza. Hasta donde sus ojos alcancen. Ay, al pasito, amigos, y así nomás generales. Para que no se nos haga tan grandote. Para no aburrirlos. Mira, bellezas y chuladas. Y unas tazas preciosas. Seguramente me voy a comprar una taza, amigo. Ya después me la verán. Qué chulada tenemos aquí en la cristalita. Bolsas de todo tipo para ir a nuestro mandado, para cargarlas preciosísimas. Mira, una gran variedad. No, hombre, es una auténtica belleza. Y ahorita que ya no se usa la bolsa de plástico, amigos. No, hombre, se me van antojando hasta unas tres. Este, bien bonitas. Y aquí a las espaldas tenemos playeras. También de los estados de la república. Mira qué hermosos y qué bonitas están. Playeras, gorras y este, vestidos. Veo unos guanengos también. A guanengo es un tipo de blusa que llevamos acá en México, amigos. Un tipo de blusa hermosos, bonitos. Y también allá ahorita que bajemos, no sé si se alcancen a ver, a un gran surtido también para agarraderas. No sé cómo le llamen ustedes, para agarrar las cosas calientes de las estufas. Y acá arriba vamos a ver qué nos encontramos. También nos ofrecen un enorme surtido de calastas, amigos. Tanto de material mimbre como tule o tul, no sé, tule se llama, de los estos, de los carrizos. En todos los tamaños, en todas las variedades, en todas las formas cuadradas, rectangulares, circulares. Está muy grande, muy grande, amigos. Así es de que nomás así, a grandes rasgos, miren, vamos a acercarnos a las que están hasta allá, hasta en el fondo. Miren, amigos, para que las aprecien. Ahí me encantan. Los que ya me siguen han visto allá de vez en cuando cuando los llevo al comedor, este, que tengo por ahí canastitas de fruta. Entonces, me encantan, me encantan también para el pan y, ay, no sé, simplemente hasta para adorno. También nos ofrecen este tipo de manualidades. Miren qué bellezas y qué lindas para decorar los exteriores y los interiores de las casas, amigos. ¿Por qué no? Y en este mismo apartado también encontramos este, para manualidades y recuerdos, recuerdos de todo evento social. Así, nada más a lo que su vista este alcance a ver, amigos. Porque sí, sí, este, ay, sí, es mucho, mucho. Tienen que venir, tienen que venir a verlo y, pues, claro, a llevarse el recuerdo. Y si tienen un evento social, aquí encuentran una gran variedad. A ver, mamá, pásame uno de estos vats para abrir la cerveza. A ver, ¿cuál te gusta? A ver, a ver mi camarógrafo. Este te gusta más. El tomar a diario no es un vicio, son chingaderas. Ándale, a ver, a ver el otro. ¿O quieres este? Dice, más vale una mula vieja que una vieja mula. Ándale, ese, ese, pásame uno. Ándale, pues. Y así hay muchos de, con muchos brazos. Sí, hay muchísimos, amigos. Escoges el que más te guste, el que más te acomode. Sí, y mira, por acá también tenemos esto. De Santa Clara del Cobre, allá de mi bello Michoacán también. Están estos casas, mira, bien lindos. Ya después de que le pasas cebat, pues, a tu sabrás si la dejas o la haces carnitas. Bueno, amigos, también venden aquí fresas frescas. Este, con crema o con lo que tú gustes. A mí nomás me gustan así con pura azúcar y con caramel. Y pues, ahorita nos vamos a comer, mami y yo. Y felices de las malas, mami también. Muchas gracias por venir, mami. Ay, muchas. Muchas gracias, muchas gracias. Profecho. Ay, disculpen esta toma, amigos. Ustedes, las manos me tiemblan. Ay, qué rico. Pero antes, 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 antes de disfrutarlas. Dejen y les digo qué compré. Miren, me compré esta cucharita y esta palita de madera. Una hermosa tacita, ya saben, patecito, el cafecito, este vasito. Y, amigos, pues, para brindar dos tequileros preciosísimos. Y, y el antojo, el antojo al que venía. Bueno, el antojo y algo más. Miren, me compré un ate, un ate de membrillo. Un rollito de, de, de dulce de este, se llama rollo de higo. Una cocadita, para acordarme ya también de aquella tierra hermosa. Me compré una cocada. Y las fresas, mira, de todas. Compré una de, de cada una cristalizada, con chilito. Ay, ella está bien sabrosita. Eh, este coquito que tanto le gusta a nuestro camarógrafo. Aparte de las fresas también, ¿verdad? Y este otro, es un ate, es un dulce por excelencia, por excelencia. Este es de tejocote y, pues, más fresas, miren. Este, también con chile más. Y este otro ate de guayaba. Y compré estas otras fresas cristalizadas. Y, ¿qué más tú? Más fresas cristalizadas. Véngase a las fresas, amigos. Y una mermelada. Estas son con chocolate, ¿no? Estas, a ver tú. Ah, sí, son con chocolate. Ah, no dice cristalizadas. No, a ver, no. O, o, no, pero sí son cristalizadas. ¿Sabes qué? Me falta otra. Aquí está mi chocolate, me dice. Ay, disculpen la confusión. Estas son las de chocolate y estas son las cristalizadas. Y una, este, les decía, una mermelada bien rica. ¿Y qué más tú? Ya, es todo. Y, pues, mi bolsita. Entonces, amigos de mi alma, estas, mira, para untar así a un pan. Ay, ricas y sabrosas. Pues, todo esto me llevo. Y, este, y, pues, ahorita vamos a disfrutarlas, las frescas de aquí. Mil gracias, mil gracias por acompañarme en este bello rincón, a este bello lugar, desde aquí, desde la capital mundial de la fresa, Irapuato, Guanacuato, para ustedes, para el mundo. Si vienes a Irapuato y no pasas por la cristalita, hazte cuenta que ni viniste. Y no se te vaya a olvidar que tú y yo tenemos una cita, ya sabes, ya sabes, en tu jardincito que ya es de todos ustedes. Adiós.